Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vea esta historia, no hay mucho más que decir, se trata del amor y el alivio de una madre al encontrar a su hijo 16 años después de que salió de su casa en busca del sueño americano. Pasaron 16 años para que María Delmi se reencontrara con su hijo desaparecido en México. José Yanel tenía 16 años de edad cuando abandonó Honduras para buscar una mejor vida en los Estados Unidos y ayudar a su familia, pero en su paso por México desapareció. Es que él, como yo quedé así sola y él me miró con mis otros niños, entonces él pensó ayudarme y no le salió. Pero gracias a Dios que el Señor me lo guardó. María suplicaba todos los días volver a ver a su hijo desaparecido y emprendió junto con otras 42 madres de migrantes centroamericanos su búsqueda en México. A mí en veces me venía a la mente cosas malas, que me le había pasado algo. Yo siempre con aquello de que yo siempre le pedí al Señor de que algún día yo lo iba a encontrar y aquí está mi respuesta. José Yanel fue encontrado por el movimiento Migrantes Mesoamericanos trabajando en una comunidad de San Sebastián perteneciente al municipio de Nopala, Hidalgo. Y localizamos a su mamá, que ya lo había reportado como desaparecido alguna organización en Centroamérica, pero no había mayores datos dentro de la ficha de desaparecidos. Algo muy complejo, algo muy fuerte que pasa en Centroamérica, que el 90% de los casos desaparecidos no está documentado. Miembros de la Caravana de la Esperanza dijeron que en 10 años se han encontrado y reunido con sus familias a cerca de 200 migrantes desaparecidos en México. Sin embargo, de acuerdo con cifras del movimiento Migrante Mesoamericano, siguen desaparecidos en el país más de 80 mil migrantes, informó Edson Vélez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.